Música Desde la región de la Araucanía saludamos a las liberadoras del complejo educacional Padre Nicolás Es que estoy en blanco, en serio, esto es como lo sueñé tantas veces y ahora está pasando eso ya no, es demasiado, de hecho en serio lo soñé muchas veces y nunca pensamos Llegar aquí fue un logro que logramos entre todos con el profe, con los que nos ayudaban y en serio le agradecemos a todos los que nos ayudaron a mis compañeras que siempre nos estuvimos unidas y pudimos salir adelante a pesar de que a veces no teníamos modo de sacar algunas dudas que teníamos pero salimos adelante Quería darles las gracias porque al menos así aprendí a concursar aquí y a hablar en público y todo eso y yo igual le puedo traspasar mi experiencia a las nuevas niñas que vienen ahora Nacer en un contexto libre de violencia, digno y respetuoso debería ser un derecho de todos garantizado por el sistema público de salud Crearemos una comisión experta formada por profesionales y representantes de la comunidad que diagnostique y diseñe medidas para cambiar la forma de nacer No queremos que estas ideas sean lanzadas al viento sino abrir un debate real y responsable para saldar la deuda ética del sistema de salud con las mujeres que han sido vulneradas y violentadas en sus partos A uno como profesor, uno lo dice varias veces es poder desarrollar el discurso crítico en los estudiantes es uno de los plus que a uno como profesor lo va moviendo para poder ir enseñando y que los estudiantes de alguna manera vean cómo se conforma la sociedad y ellas sean críticas constructivas de esa sociedad vean la desigualdad, vean la injusticia, vean la violencia como fue en este caso y que de esa manera ellas vayan generando un discurso también constructivo hacia la sociedad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!